¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo está dedicado a un vídeo corto o un pequeño gran consejo sobre las pinzas de cocodrilo que me habéis visto utilizar en vídeos anteriores y que en más de una ocasión me habéis consultado dónde poder adquirirlas, comprarlas, etc. Estas pinzas hay que decir que llevan conmigo bastantes años, las compré en una tienda de electrónica de Mallorca, la tienda sigue existiendo, pero bueno, ya digo que tienen ya bastantes años, como veis siguen funcionando perfectamente, es un material que aguanta bastante, por eso que es una inversión que cuando la haces es para muchos años, pero bueno, no sé si en realidad encontraréis en otras tiendas de componentes electrónicos pinzas similares o que os puedan servir. Estas no son específicas para polímetros, pero sí que se adaptan a los mismos y nos permiten poder conectar con total facilidad para poder hacer mediciones y pruebas. Como opción tenéis en los bazares chinos dos tipos de pinzas de cocodrilo, voy a comentaros unas y las otras. Encontraréis unos paquetes de pinzas de cocodrilo de 12 o 14 pinzas, muy económicos, pero que las mismas realmente no sirven, ya que si intentamos adaptarlas a la punta del polímetro, la misma queda excesivamente grande y es muy complicado poderla adaptar. Se podría hacer algún invento, pero bueno, es más complicado hacerlo. Tenemos otro modelo de pinza de cocodrilo que también se vende en los bazares chinos por 65 céntimos y las mismas, la verdad es que se adaptan bastante mejor a lo que queremos realizar. Tan solo tenéis que hacer una pequeña operación con las mismas y es, si intentamos insertar la punta del polímetro, vemos que la pinza se cae, no sujeta, pero bueno, hay una pequeña cosita que se puede hacer para que funcione. Sencillamente tenéis que doblarle ligeramente la parte inferior del conector, o sea, del mango. Le damos una pequeña doblez, no hay que pasarse con la doblez, ya que si nos pasamos apretará excesivamente la punta, todavía queda bastante holgada, vamos a apretar un poquito más, apretamos un poco más para que la punta quede más justa, como está quedando ahora y ya tenemos nuestra pinza a punto. Como veis, por 65 céntimos, la pareja, podemos tener unas pinzas de cocodrilo que se pueden adaptar a las necesidades que tengamos de puntas de prueba. El plástico que lleva la pinza es bastante débil, hay que decirlo, porque con facilidad se puede rajar el mismo, pero bueno, si le damos una pasada o de cinta aislante o de macarrón termo-retractil, que me habéis visto utilizar en otros vídeos, o sea, de funda termo-retractil, os pueden quedar unas pinzas de cocodrilo bastante útiles. Vamos a doblar el otro terminal para que tanto si usemos uno como si usamos el otro la pinza tenga la misma función. Un poquito más. Y prácticamente ya la tendríamos. Ahí está. Ya no se cae. Adaptada. Volvemos a meter la funda. Y ya tenemos nuestras pinzas adaptadas, las pinzas de cocodrilo, para las funciones de medida que queramos realizar con el polímetro. Como veis, nos puede salir del paso, ser una utilidad que por poco dinero nos puede hacer la misma función que unas pinzas de cocodrilo mucho más caras, específicas para el polímetro que tengáis. Pues nada, espero que el vídeo os haya sido de ayuda, que veáis cómo se puede hacer con material barato. Y nada, un saludo y que sigáis visitando la página web y los vídeos Repara Tú Mismo. Ya que lo he comentado en el vídeo, para que luego no me digáis que comento las cosas y luego no las saco, aquí tenéis dos trozos de macarrón termo-retractil o funda termo-retractil, o bueno, en cada país se llama de una manera. Es un plástico que en el momento que se calienta, se encoge y se adapta a la medida de lo que queramos envolver. Ya he colocado uno de los terminales de plástico. Voy a colocar el otro. Esta funda, en concreto, es justo de la medida de las asas de la pinza. Recortamos la misma con cuidado. Le damos un toquecito de calor con un mechero. Basta acercarlo un poco, no importa que la llama, toque el macarrón. Y ya estaría adaptada. Vamos a darle un toque a la otra. Y quedará lista. Con una pistola de aire caliente también se puede hacer. Pero bueno, solamente para esta pequeña cosita no vamos a sacar la pistola. Y ya quedaría lista. Como veis, quedan reparadas las puntas, perdón, las piezas de plástico, del asa. Y el problema que hemos tenido de rotura de una de ellas ha quedado solucionado. Un saludo.